Ya tiene un mapa nuevo, Armored Attack, se llama Astillero y he quedado alucinando Me gustaría leer tu opinión sincera acerca de la jugabilidad de ese mapa Lo voy a probar quizás en dos partidas para que tú veas A mí me encantó, anoche me salió y yo dije joder, este mapa es de corta, es de larga Puedes hacer muchas cosas, no se siente como que los campers te matan o los de corta distancia tienen ventaja Me parece que está muy bien hecho, tiene desniveles que te dan protección Tiene muchos obstáculos que evitan que campeen, así que me ha encantado Pero me gustaría que tú veas el video y me des esa opinión para yo darle feedback a los que están haciendo el juego Ese mapa a mí, 100 puntos en lo particular Ya llevo la cuenta nivel 5 en esta facción, después voy a tratar de subir lo demás a nivel 5 Esta facción me parece que es la más fuerte, ya me he topado con algunos Tienen mucho aguante y mucho daño, son como biomecánicos Recuerda que estamos en una beta donde tú puedes conseguir todo gratis, jugando y jugando Vas obteniendo recursos y luego vas a poder ir a la tienda aquí Y puedes ir comprando personajes, fíjate que los puedes ir comprando Yo todavía no tengo tantos recursos, pero ya tengo ahí disponible para comprarme más bien unas armas Me quedo comprando unas armas y quizás luego me compro un personaje nuevo Y dato curioso, si tu dispositivo se calienta, colócale baja o colócale media Que igual el juego se ve sensacional El mío es un Xiaomi 12T Pro, tiene 12 GB de RAM y no se me calienta nada y se ve súper genial Y bueno, vamos a probar ese mapa nuevo, no se te olvide de descargar la beta Y si en tu región no aparece, recuerda en Argentina, en la región Argentina a mí me funcionó así Se te esque de gente, no se te olvide darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo No mames, he quedado sorprendido mi gente Estoy subiendo de nivel, obviamente la cuenta para poder hacer más contenido Y me he topado con la noticia aquí, que ya hay un mapa nuevo Ah, fíjate que si tú le das click al minimapa se te expande Una vaina que me encantó, vamos a hablar un poco hoy de este mapa Me gustan mucho los desniveles que tiene, me parece muy muy interesante ese aspecto Porque por allí probé unos misiles y los misiles obviamente como hay desniveles chocan Entonces ser camper o disparar desde lejos va a ser difícil Este mapa le colocó muy buena puntuación en ese aspecto Me parece interesante poder disfrutarlo Voy a tratar de no estar solo porque no he subido de nivel a mis robots Ya puede subir de nivel a los robots Entonces no quiero que me destruyen tan fácil Mira esa rampla, si está bien esta rampla Mira esta vaina, aquí puedo subir yo sin necesidad de dar la vuelta Tengo que esperar que esto suba, me parece genial Esto si ya estaba en el otro mapa Pero bueno, vamos a tratar de utilizar Uff, no, esto es lo que no quería exactamente Enfrentarme contra dos yo solo Porque sé que voy a perder No tengo el bot así súper buen nivel He visto que lo puedo subir de nivel de defensa o de movilidad, etc. Entonces eso lo voy a hacer para después Ok, bueno, ahí me salvé porque yo creo que llegó alguien y me ayudó Yo me escondí papi porque no quiero que me mate mi robot Es el que me gusta hasta el momento No puede ser que consiga otro que me guste Pero en este preciso instante es el que me gusta Ok, aquí esto se puso rojo Yo creo que yo la puedo pasar de color, ¿no? Pero déjame, mira, si yo, uff, loco Ya va, ya va ¿Esto qué es? Esto es un mutante Loco, eso roba miedo, loco Eso roba miedo Déjame aquí, darle aquí yo a mi equipo Bueno, mi equipo está súper chido también, ¿no? Les van a lanzar una bomba molotov allí Está bueno, mira Hay unas zonas así extrañas como esta, ¿no? Esta zona me parece sumamente extraña Está como en la mitad de la ciudad Y es como una antena, ¿no? Quizás aquí es donde hacían las transmisiones Bueno, mi equipo salió un poco más agresivo que los otros Porque tienen a esos insectos, ¿no? Esos robots mutantes Los tienen y me parece que hacen mucho más daño Que cualquier otra facción, ¿no? Me he estado por allí dando cuenta De ese pequeño detalle Y también aguantan mucho más Entonces son dos aspectos En todo juego aguanta y hace mucho daño Listo, ¿no? Ya tienes un robot O un personaje que se va a volver meta, ¿no? Digamos que esos son los metas aquí Por lo que veo, ¿no? Se siente muy Igual condiciones el juego Pero esos dos bichos Siento que hacen mucho más daño, ¿no? Cuestión personal Percepción personal Pues Mira, casualmente aquí se están dando Casualmente Y mira, uno mató al otro ¿Ves? O sea Es lo que he estado por allí yo Percibiendo de esto, ¿no? No he ido por muchas balizas Para ser sincero Esa facción creo que es la más débil Los blancos Aunque hay algunos que aguantan también bastante ¿Sí? Pero vamos a ir viendo eso Más a fondo Más adelante Porque realmente Es que no los tengo todavía Entonces Si no los tengo No los puedo probar Y no puedo saber Si no son fuertes O si son fuertes Esta facción es la que más me gusta a mí Pero quizás no sea la más fuerte Mira, mira Mira el daño que me hace esa vaina verde ¿Sí? ¿Sí ves el vómito ese verde? Loco Hace un daño demencial ese vómito Yo en cambio tengo que echarle bola Para poder bajar un poquito la vida Me parece que ese vómito Está demasiado fuerte, loco Bueno Y alguien le hizo daño Que es lo importante, ¿no? A la final Déjame decir aquí Mi bomba hace un poquito Y le tumba el escudo Sí que sí, ¿no? Uf Ahí viene otro con vómito Pero tú sabes Algo que creo que Me va a ser necesario aprender ¿Cuál es La distancia de esos vómitos? O sea ¿En qué distancia ya funcionan? Porque quizás Funcionan bien de cerca Y no de lejos Pequeño detalle Pero mira este mapa Me encanta Me puedo ocultar ¿Es para esto que es? Ah, pensé que era un enemigo Y yo Joder, me va a joder Ok Me voy para atrás Me voy para atrás Porque aquí En esta En este preciso instante Creo que Me va a salir aquí ¿No? El man este Uf Allá me está disparando El otro Ay, loco Que se me baja la vida Déjame decir Aquí Los aliados me ayudan Porque yo lancé Una bomba Molotov También este mapa Me encanta Me encanta Me encanta Parece un mapa inmenso Sin paja ninguna Pues es un mapa inmenso Pero a la vez Es pequeño Me encanta este mapa Mil puntos De verdad Ay, me jodió alguien Por aquí Y fíjate Yo tengo el mapa El minimapa Donde yo puedo ver Donde están los enemigos Ojo con eso Lo único es que no lo estoy viendo Déjame ver si ayudo aquí Ok Aquí está este man Ok Ay, lancé mal Ah, no Lancé bien, bro Uf Ven, ven, ven Vete por tu lado, bro Vete por tu lado ¿Qué te pasa? Ok Por el momento está chido Ojo Que mi equipo salió muy bueno Con esos Con esos bots Con esos robots Eh No sé si son Robot, Alien O Mutantes No sé cómo le podemos llamar Para mí Mutantes Victoria, ¿no? Estuvo chido Vamos a ver La puntuación Me hice 600 de daño El de abajo Se hizo 781, ¿no? Fui por una sola baliza Y el equipo enemigo Hubo alguien que no jugó Alguien quizás Se le largó Y aquí puedo ir viendo Las misiones Que voy haciendo Después que se acaba esto Fíjate Tengo misiones al día Para ir ganando recursos Aquí está fácil Todavía nada más Existe plata Y oro Por lo que vi Pero también hay otras cositas Que te ayudan A subir de nivel Las partes de los robots O las armas Que lo voy a ver también Después en otro video Quería mostrarles Este mega mapa Porque me ha encantado O sea Es muy dinámico No se siente ni camper No se siente ni de corta distancia Se siente que puedes Hacer de las dos cosas Déjame tu opinión de esto Y voy a jugar otro gameplay A ver qué me sale Ok Voy a jugar Tipo camper bros Tengo el pin alto Fíjense Pero es el internet Porque si juego Con los datos El pin me va A menos de 100 Entonces Debe ser que mi internet Está colapsado Pero me quedé sin datos Interesante Anécdota aquí Para que ustedes Estén pendientes Allí Aquí me muestra el pin Tengo un pin de 100 De repente sube a 200 Pero es el internet Que tengo Creo que el internet Está un poquito Pesado Porque está Venga lloviendo Aquí donde yo vivo Y yo tengo internet De antena Vamos a ver Uf loco Quiero campear aquí Quiero campear Vienen varios enemigos allá Déjame ver si puedo lanzar El fuego así Lo más lejos posible Para que la gente No avance Uf loco Me da miedo Porque veo que Ninguno de mi equipo Se fue a balizas Me da un poco de miedo Porque se pierde muy fácil Si tu equipo no va por balizas Aquí estoy tratando De ayudar A los aliados Pero si están yendo juntos Quizás tienen La cuestión De hacer daño A todo el mundo Junto También eso Hay una buena táctica Y déjame ver Si le puedo dar A este man Ahí le apunté Y le lanzé Un misil De estos molotov Y déjame ver Si le puedo hacer daño Porque tengo alcance De 400 Aunque lo que no quiero Es que me apunte a mí Aquí fijo objetivos Ya vi como se fija objetivos Ok Y aquí atrás Hay un man Si Ahí viene un man Fíjate Aquí No lo había visto Y el de mi equipo Es como que No sé Está al lado Loco Está al lado Hermano Dale 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 No mames Y nos robaron la baliza Del fondo Oh loco Me siento en War Robots A ver Allá va este man No sé qué pasa man No vamos 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 a balizar Uff Ahí viene Ahí viene el man Ahí viene el man Uff Estos bichos Aguantan un chingo Te he hecho un cuento Aguantan demasiado Déjame lanzar Esto aquí A ver si puedo Oh loco Aquí 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 Ah se me fue la luz Lo que faltaba Ajá No mató Ah estuvo bien Ojo estuvo bien Igual esto sigo Porque tengo pila Pero no mames Loco Lo que me faltaba aquí No luz No light A ver Eh Dónde estamos Dónde está mi equipo Loco Bueno Yo quería cambiar Pero no puedo cambiar Si no tenemos baliza No porque vamos a perder Muy fácil Entonces el tema De las balizas Es importante Mantener control Aunque sea de dos Y por allá Vienen unos manes No Ah loco Vamos a ver Si le puedo lanzar Algo así como Para ayudar No sé si llego ahí Le meto un pepinazo A alguien Pero ahí ayudó Quizás a hacerle daño Ok Este mapa me ha gustado mucho De verdad que es Sumamente Bien pensado Distinto Totalmente distinto A lo que he jugado Y bueno Quizás por eso También me gusta Jaja A ver aquí No vas por mi baliza Pedazo loco Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Equipo Dónde está mi equipo Uff Ahí le va a lanzar Uff La lanzó muy Muy antes Muy después Sería la cuestión Muy después El robot La lanzó A veces es mejor Lanzar las cosas manuales Este es otro tanque Que aguanta muchísimo Y pone una torreta Aquí sale un aliado Loco Pero estamos aquí Bro Estamos aquí al lado tuyo Quizás no me está haciendo daño A mí No sé por qué Pero ahorita me va a descoser Vivo ¿No? A ver bro Vamos Vamos Que con esas lanzas llamas Te cocino esas nalgas Bro Ah Bro Está muy bueno Cuando lanza el fuego El robot se pone totalmente negro Como sombras ¿No? Del fuego No está mal Quizás le hace falta un poco De más bien Luces Cuando estás dentro del fuego Pero sí Se oscurece Bastante chido también Ah Lo que siento Es que estos bichos Son inmortales ¿No? Son nivel MK3 Y yo soy nivel MK1 Jaja Estos Estos biomecánicos Son como inmortales Me parece Uff Llegó la luz Loco Qué locura Así Así es que se me queman las cosas Aquí en Venezuela ¿No? Se va Y viene Se va Y viene Ok Ah Yo me voy a subir por aquí No quiero subir por allá No hay necesidad Es más largo el trayecto ¿Cómo ven todo esto? Gente De verdad que se ven muy bonitas Las texturas Uff Loco Llegó aquí un camión ¿No? Muy hecha para atrás Muy hecha para atrás Porque ese camión aguanta también Muchísimo Loco Que Ah Esto no me No me va a apuntar Bien Ah Bueno no importa Lo van a Ay loco Cuando ya lancé Lo lancé mal Bueno no importa Tengo que cogerle el hilo a eso No me dejó apuntar Bien 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 Como yo quería Ok Estos manes Tienen demasiados robots Y yo nada más tengo dos Así que imagínate Me van a estudiar este Ya me lo van a estudiar Ah Bueno me salvé Me salvé Hermanito Me salvé Déjame salir aquí bro Déjame salir Ah loco Déjame salir Ah Ok Ahí ahí Lanzallamas Vamos Bros Hay otro enemigo Que le puedes disparar No solamente a mí No bro No 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 a mí No a mí No a mí Ah ¿Qué le pasa a ese hijo De su madre Loco Mi único robot Y ya me lo quería A tumbar No loco Por favor A ver Que está por aquí Yo voy aquí a uno ¿Qué dice eso De 3, 2, 1 O sea Que va a saltar Que ya me lanzaría Aquí el fuego El fuego Es importantísimo Para tener Un daño ahí extra Uff Este man escupa Una vaina Y asquerosa Ay no Aquí está el man Así que este man Estaba ahí al lado mío Ah Creo que perdimos todo Ya no Ya eso se perdió No hay forma De ganar Creo que no Bueno La diferencia Tampoco es tan abismal Pero este bicho Solamente va por Uff Loco interesante Esto De las balizas ¿No? Que se bloquearon No sé qué significa Para ser sincero Vamos a ayudar Aquí al compa Con estos misiles Que no es que no me gusten Pero me parece Que no son tan competitivos ¿No? Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vamos Vamos balicero Tú puedes Papi Llégate 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 Ahí sin miedo Bro Vamos a ver Ok Espero que no aparezca Nadie aquí Y este man Yo lo puedo apuntar Aquí Y lanzarle misiles Supongo que Ahí le voy a dar ¿No? Supongo yo No sé si No Le quedo vivo todavía Ok Estoy al revés Por lo que siento Y la habilidad Me va hacia atrás ¿No? A ver Loco ¿Qué es esta shit? Bueno Si estoy al revés Pero Si me aparece ahí adelante Es porque pensé Que podía ir ¿No? Ok Vámonos Que todavía lo hemos perdido Loco Pensé que sí Pero no Ok Déjame hacerle daño A este man Así Vamos Pero esos misiles ¿Son de qué? ¿Plastilina Los míos? Bro No jodas Ahí Este man Se los comió Porque esos Biomecánicos Esos mutantes Loco Tienen un daño Y aguantan Demasiado O sea Son unos megatanques Esos bichos Ok Yo me voy con todo el mundo Aquí Para dar apoyo Creo que este Este robot Es para dar apoyo Solamente Uf Tengo el pin En 184 O 150 O cientos Loco Uf Tengo que ver Porque me va a decir De mal Bueno Guarón Me va igual De mal A veces Pues es que Utilizo Los datos ¿No? Uf Uf No Loco Somos amigos Somos de la misma Facción Ok Déjame lanzar Misiles así Uf Loco Eliminó A dos aliados Imposible Mis aliados Yo diciendo Que eran los que más Aguantaban No No aguantaban Un carajo Loco Y yo me asombo Y seguro que me va a matar ¿No? Pero me puedo robar Otra baliza Creo yo Sí que sí Pero allá hay una baliza Vamos 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 a robar La baliza De ellos En la casa Loco La partida La partida Termina en 60 segundos Uf No Loco No No vamos a poder ganar Ni Ni activando esta baliza A mi favor Vamos a poder ganar ¿No? Te voy a ser sincero A ver ¿Dónde hay otra baliza? Según el mapa Esta es la B Esta es la B Ya está casi Pero me tardé 20 segundos En capturar Esta baliza No mames Loco 20 segundos Demasiado tiempo Bros Demasiado tiempo Y esta no puedo pasar Ah loco ¿Qué es eso? ¿Qué endemoniado? Me hizo daño por la espalda No Ya perdí este robot Ya lo perdí 763 Versus 800 No Y no puedo ir por otra baliza No me das chance Bros Vamos No Si son 20 segundos por baliza Ya no me das chance Quede vivo Nada más Quede vivo Que es lo único Que puedo decir ¿No? Que llegue hasta el final Jaja Derota Fíjate Está chido A ver Puntuación 4 balizas Si no me equivoco Me hice 8.57 Casi como todo el mundo Y el equipo enemigo Pues jugó mejor ¿No? Aunque yo fui por 4 balizas El equipo enemigo Mantuvo más Hizo más daño Uno se hizo un millón Uno se hizo 900 Está chido Yo nada más jugué con dos robots No sé si estos manes Tienen más robots O sea que esto me deja ver No me deja ver El perfil de nadie ¿No? Esto está bien Y aquí tengo las misiones Completadas O las que voy a ir completando ¿No? No te olvides de darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Y déjame la opinión de este mapa ¡Suscríbete al canal!